Mirá, en mi opinión la justicia y la legislación laboral son uno de los grandes problemas históricos en Argentina, unos grandes obstáculos para el crecimiento económico porque, por ejemplo, tenemos legislación que establece que en caso de despido se debe pagar una indemnización, pero tenemos legislaciones adicionales que se han sancionado con el tiempo, que han ido incrementando esas indemnizaciones, dependiendo de que la relación laboral hubiera estado total o parcialmente negro, y esa liquidación por una suma, una acumulación matemática llega a niveles muchas veces astronómicos. Los empleados que están total o parcialmente negro en su enorme mayoría son empleados de pymes, de empresas chicas o medianas, de manera que los juicios laborales impactan casi decididamente, casi exclusivamente sobre las pymes. Es decir, un empleado que trabaja al mismo tiempo y cobró la misma remuneración en una empresa grande a una empresa chica, seguramente ante un juicio va a cobrar menos frente a una empresa grande porque lo va a tener seguramente todo blanqueado. Entonces tenemos un gran problema que son las indemnizaciones que llegan a niveles numéricos de sopilantes, astronómicos, impagables, lo cual, por supuesto, fuerza al empleador a llegar a un acuerdo. Por eso la mayoría de los juicios laborales se resuelve mediante acuerdo y no mediante sentencia o, y esto es otra perversidad del sistema, o se insolventa preventivamente el comerciante, que es casi algo para lo cual ni siquiera hace falta asesorarlo, alguien pone un negocio y preventivamente no tiene las cosas a su nombre para justamente cubrirse un evento de juicio laboral, con lo cual se llega al peor de los mundos. Tenemos entonces una legislación que multiplica exponencialmente las indemnizaciones, un procedimiento que establece no solamente gratuidad durante el procedimiento para el empleado, sino no obligación de pagar honorarios. Es decir, básicamente, no corre riesgos, puede plantear un empleado cualquier cosa y si pierde no pasa nada. Incluso muchos plantean juicios laborales falsos. Esto no es excepcional, esto es mucho más común de lo que se puede creer gente que inventa relaciones laborales que no existieron y aún perdiendo el juicio, aún no probando la relación laboral, no tiene que pagar honorarios, ni de peritos ni de abogados de otra parte. Esto fomenta una posición extorsiva para con el empleador, porque mira, aunque me ganes, vas a gastar tanto de abogado, tanto de perito, entonces arregla por menos y arregla por menos. Esto, digamos, se ve potenciado, en mi opinión, por la justicia laboral. Y si bien los jueces laborales sí es cierto que se limitan a aplicar la ley, pero tienen, en una enorme mayoría, no sé si no decían en su totalidad, los jueces laborales son una formación absolutamente proempleado y diría anti-inversión, anti-empleador, con bastante desapego por las consecuencias de sus sentencias. Es decir, muchas sentencias significan por sí mismas la quiebra de una pyme. Cuando un boliche de barrio, una ferretería, un almacén, recibe un juicio laboral, existe el riesgo concreto que se funda. Eso, no sé yo si los jueces no lo saben o lo saben y no les importa. Pero una materia pendiente, si se quiere reformar esto, en mi opinión, es reformar, por supuesto, la legislación, pero además promover jueces con una visión más ecuánime. No todos jueces que vengan, como ocurre hoy, del sindicalismo o del ejercicio particular proempleado, digamos, que tienen una sola visión. Casi como el garantismo en materia penal, más o menos análogamente en materia laboral. El empleo está totalmente en blanco. Por supuesto, el monto de reclamo siempre es menor, se reduce el riesgo, naturalmente, pero siempre posibilidad de juicio. Esto está bueno aclararlo porque el otro día había un importante dirigente político nacional diciendo algo así, como tenerlo en blanco y listo, no te hace juicio. Esto es un gran desconocimiento del tema. Se puede perfectamente hacer juicio laboral estando en blanco porque hay una indemnización básica que es de un mes por año trabajado que procede aún para el empleo en blanco. Más allá de eso, la justicia laboral ha ido ampliando los rubros por los cuales procede un juicio laboral y se han incluido muchos rubros que a veces es muy difícil tenerlos todos en blanco, que van desde viáticos, en caso de empleo que viaje, gerencial, ejecutivo, las estadías, la comida, el gasto de representación, el celular, es decir, todas cuestiones que es muy difícil tenerlas completamente en blanco. Comisiones, si son variables. Entonces, aún en empresas grandes con relaciones en blanco, siempre hay algo por reclamar y ante la duda, la ley y la justicia es absolutamente favorable hacia el empleado. Y si hay dudas probatorias, también se le da la derecha al empleado. Siempre, ante la duda, es lo que dice el empleado. Por eso las demandas laborales están plagadas de mentiras. Esto es una regla. Fácticamente, son de punta a punta mentiras la remuneración, los beneficios, las horas trabajadas. Después tiene que remar el empleador para probarlo, lo cual en muchos casos es prácticamente imposible. Y en los casos donde hay total o parcialmente negro, es prácticamente imposible. Es de hecho imposible. Vos decís que es toda una mentira en el sentido de que se inflan valores, horas trabajadas y demás, con la intención de, obviamente, de hacer crecer la indemnización. A tal punto es así, a tal punto es así, que vos sabés que cuando un empleado que va a iniciar un juicio, para iniciar un juicio le da un poder, en la provincia de Buenos Aires es una carta poder al abogado, muchas veces el abogado no le dice a su propio cliente cuánto reclamó la demanda, por temor a que si se lo diga, se envale, se cebe y no quiera bajar de ahí. Eso te marca lo increíble de los números y de los planteos. Después el abogado plantea, inventa, tira para adelante con el poder y negocia un número en abstracto con su cliente. Además, el aspecto puramente económico en las empresas es el perjuicio cultural que causa por esta cosa del empleado que cuando no está conforme con su trabajo, se hace echar, el famoso hace echar para cobrar. En vez de decir, si te querés ir a late, hace echar. O sea, el empleador que le tiene miedo al empleado, el empleador que frente a un empleado que llegó tarde, que no es eficiente, que no hace bien las cosas, no lo echa de entrada, como si lo echaría en otros países, por temor a que le haga juicio. Entonces lo echa de última, cuando ya la cosa es insostenible. Esto le da también un manejo al empleado, en el que se permite ser no muy eficiente, lo cual a su vez impide diferenciar el empleado bueno y el empleado malo, porque no tiene premios ser eficientes, no tiene castigos ser ineficientes. Y también esto es una barrera muy grande para que un empleado pase a ser empleador, que es una de las cosas que hace grande a los países que son grandes. El tipo que empezó de abajo, que fue empleado, y que en algún momento dice, hago el salto. Esto en Argentina hoy casi no ocurre, justamente porque el empleado dice, tengo miedo de que si pongo un boliche, alguien me haga lo mismo que hice yo a mi empleador. Por eso es realmente un tema imprescindible encarar. Bien, por último, Ramiro, y si bien dejaste algunas pistas, ¿cómo entendés que se resuelve esto? En mi opinión, se deben eliminar las indemnizaciones y crear, como ocurre en la mayoría de los países avanzados, una especie de fondo que se va fondeando mensualmente, como si fuera una carga más. Va a una cuenta del empleado. En cualquier momento, si el empleado decide renunciar, se va, pasa por el banco y retira su fondo. Y si el empleado lo quiere despedir, lo despide. El empleado va y retira su fondo. Se puede, incluso, con el mismo monto que existe hoy. Es decir, la indemnización que hoy es de un mes por año, bueno, se divide el mes por 12 meses, el empleador paga un 8.33 por mes en una cuenta, lo despide cuando quiere, tiene claro que no tiene costo despedirlo, el empleado cobra inmediatamente. Por supuesto, los laboralistas se van a enojar frente a esto, pero esto daría mucha más dinámica a la economía y mucho más trabajo, porque hoy la principal razón por la cual la gente no contrata, hoy y siempre, más allá de la coyuntura económica, es el pánico del juicio laboral. Entonces el empleador toma cuando es necesario. Es la última opción tomar un empleado y no la primera. Cuando no hay costo y no hay temor de un juicio, va a haber mucho más trabajo para todo el mundo y no va a ser una tragedia perder el trabajo porque por ahí uno en la otra cuadra consigue otro. En mi opinión, se deberán eliminar las indemnizaciones, poner un seguro de desempleo y los procesos laborales ser más ecuánimes. El que pidió mal y perdió, que pague, aunque sea el empleado y si se quiere, desideologizar un poco la justicia y la legislación.